A partir de mañana estamos aplicando ya oficialmente esta vacuna en los puestos de vacunación. Y las jornadas en centros educativos se esperan reiniciarse a partir de la siguiente semana. En los centros de salud de 8 a 4.30 de la tarde, en centros y puestos de salud. En los CAPS y en los CAIMIS de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y bueno, Quetzaltenango, por ejemplo, que sale de, en este caso, de la demanda, porque hay demasiada demanda. No solo se tiene la oferta de la vacuna en el CAPS, sino también hay otros dos puestos de vacunación habilitados. El primero en el Centro Comercial País Momla, que está funcionando de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y el puesto de vacunación que funciona en la Cruz Roja, que está trabajando también de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La vacuna moderna está avalada por el CDC, que ya muestra avances en los estudios que ha realizado. Y por lo tanto, es una vacuna segura para poder utilizar en esta población. Nosotros en Guatemala solo tenemos la presentación de vacuna Pfizer para adultos. Entonces, esta presentación incluye 30 microgramos del componente en 0.3 ml. La indicación de la dosis para pediátrica varía muchísimo. Es de 10 microgramos. Quiere decir que nosotros tendríamos que aplicar 0.1 ml para los niños. Eso se diluye bastante. Entonces, Pfizer tiene una presentación específica pediátrica, la cual en Guatemala no tenemos acceso.